Yo ya sé que mi carrera no es la más difícil del mundo, o sea, hay carreras más difíciles que esta, pero dentro de mi carrera hay asignaturas que son más difíciles. Evidentemente, matemáticas es una de ellas, es una de las miniaturas muy difíciles, entonces, no estoy excusándome con el hecho de que el examen va a ser lo peor por eso, pero sí que tengo que decir que evidentemente... Buenos días, chavales. Ya ha sonado la alarma. Te lo juro que no me apetece nada este día. Hoy es el día de mi primer examen. Todo el examen de matemáticas, probablemente hoy sean más jodidos, de las asignaturas más jodidas de todo el cuatrimestre y del curso también, pero bueno, vamos a dejarnos la piel, vamos a reventarlo. Yo tengo a las 3, lo tengo toda la mañana, son las 7 de la mañana. Sí, no voy a entrenar porque evidentemente quiero ir pronto a la universidad para poder estudiar. Vamos a ver qué tal se da. Vale, chicos, vamos ya hacia la universidad. Ya me he vestido, me he preparado y la verdad que el día de hoy va a ser un día que va a estar focado simplemente al examen de matemáticas porque al final no es una asignatura cualquiera, es una de las asignaturas más difíciles. Como os dije en un vídeo, hay 5 asignaturas en la universidad, ¿vale? Y matemáticas yo creo que es la más difícil junto a contabilidad, así que nada. Hoy es el día del examen de ella, es el parcial. No quiere decir que me juego el curso aquí, simplemente que me vendría bastante bien a probar este examen para que hace pronto este examen me quitaría la materia de dos temas para el examen de enero. Entonces me viene muy bien a probarlo. Por lo demás no me preocupa mucho lo que es el examen en sí porque al final es lo que digo, es un examen de dos temas, el cual me quitaría para el tema global de enero. Así que todo lo que apruebe y todo lo que haga en este examen he recibido y lo agradezco porque me vendrá muchísimo mejor. Vamos para la universidad, vamos a hacer el examen. Primero vamos a estar toda la mañana estudiando, comeremos solamente la universidad que me lleva un tupper y luego ya nos vemos en el examen y os cuento cómo ha salido. Estoy un poco nervioso, pero estos exámenes son así, ya he vivido muchos en segundo, ya sé cómo es el tema, así que vamos a reventarlo. Vamos. Chicos, nervios aumentan. Pero lo que os quería explicar un poco es esto, es mi forma de estudiar. La verdad es que al día de hoy no hace falta que estudien nada nuevo, digamos, tengo que repasar. Ahora bien, ¿cómo llevo eso que ya he estudiado? Ahí está el problema. Porque es que a lo mejor, coño, no voy a mentir, Introducción al Marketing, por ejemplo, es una asignatura que en dos días no podía estudiar. Esta asignatura ha estado como tres, cuatro, cinco, incluso seis días, que es una cifra considerable respecto a lo que suelo estudiar yo y lo que suelo estudiar para el segundo bachillerato que ya exigía. Y la verdad es que sigue costando porque es un tema que gente de otros cursos lo dice, es muy importante esta asignatura en el sentido de que es muy difícil y que una vez me lo saque o todo lo que pueda hacer para favorecer que me la saque o que me ayude a sacarme el resultado, me va a ayudar mucho a la hora de pasar el curso. Así que vamos a clase ya. Vamos en el campus, mi bonito campus. Oh, Dios mío. Vamos a estudiar. Que ya toca. O sea, vamos a estar a muertos. O sea, es que hoy voy a estar a fuego a estudiar, a fuego. Luego ya me iba a comer, que tomo el tupper y ya de examen, que lo tomo las tres. Vale, chicos, hemos acabado ya el estudio de por la mañana. Hemos estado aquí trabajando en el mates y vamos a hacer ya un descanso. Bueno, no un descanso, no, porque tenemos una clase ahora de una a dos y media, exacto. Que hemos ido a tutorial con la profesora, hemos ido, no hemos hecho un par de dudas, nos ha dicho que tenemos una clase así, así que hemos ido, o sea, vamos a ir a esta clase ahora a resolver un par de dudas más, a mirar un par de ejercicios resueltos y ver cómo se hacen. Y nada, luego ya comeremos, que tenemos un descanso de media hora para comer y ya iremos al examen. O sea, quedan aproximadamente ahora mismo más dos horas para el examen. Dos horas sí. Dos horas, diez minutos más o menos. Y mis sensaciones a la misma hora para el examen es que un 50-50 de aprobar o suspender, ¿vale? Estoy ahora mismo en un 50%, 50%, ya os he dicho que es un examen complicado. Pero bueno, ahora sí vamos a ir a dejarnos la vida. Yo creo que puedo sacarlo. Yo de hecho confío, si no soy muy optimista en estas cosas, porque al final para qué vas a ser pesimista si no va a ayudar en nada. Pero nada, ahora nos queda una hora y media de repaso en la clase con la profesora, que es la que nos ha puesto el examen, así que eso va a ayudar un montón. Y luego ya el examen y que sea lo que Dios quiera. Rezad por mis chicos, vamos a entrar en clase, vamos a recoger esto ya. Y entraremos en la clase, en el examen y en la guerra. Les hagan suerte. Bueno, estamos esperando al bus y la cosa es, chicos, he hecho el examen ya, como sabéis, os lo he dicho antes. Estoy esperando al bus porque me voy al centro, he quedado con unos amigos. Y la verdad es que el examen, chicos, ha sido un examen de matemáticas 1, ¿vale? Yo ya sé que mi carrera no es la más difícil del mundo, o sea, hay carreras más difíciles que esta, pero... Dentro de mi carrera hay otras que son más difíciles. Evidentemente, matemáticas es una de ellas, es una de las miniaturas muy difíciles. Entonces, no estoy excusándome con el hecho de que el examen me ha sido peor por eso, pero sí que tengo que decir que evidentemente el nivel de exigencia de este examen era muy alto. Y a lo mejor debería haberle dedicado otro enfoque al estudio, otra cosa a la forma de empezar el examen. Pero bueno, no me rayo, al final es un parcial, no sé cómo habrá salido, la verdad. Si me preguntáis qué nota ha sacado, la verdad es que no lo sé, puedo haber aprobado, puedo haber suspendido. No lo sé, ya me lo dirán. Pero vamos, no he tenido muy buenas sensaciones cuando he salido del examen, básicamente por eso, porque no he sentido controlando el examen, ¿no? He sentido que el examen se me apoderaba de mí, básicamente, ¿sabéis? Quiero dar un par de un poco más de vueltas a esto. Voy a ir hacia el centro, os seguiré contando, pero básicamente eso. La verdad es que estoy un poco dándole vueltas a la situación, si es por mi forma de plantearlo, por mi forma de plantear el examen, de cómo me lo he estudiado, de todo eso. Pero sí que es verdad que tengo que recordar que en bachillerato fue algo parecido. En bachillerato, al igual que en los más años de carrera, siempre he tenido complicaciones al empezar los cursos. Siempre he tenido formas de decir, hostia, vale, que empiezan el curso, vale, que esto funciona así, vale, que estos cursos van así, vale, que esta asignatura tengo que estudiar de esta manera. Supongo que tengo que adaptarme a las asignaturas y a cómo se estudia cada una para poder sacarla, porque si no, la verdad que me cuesta mucho, mucho, mucho. Vamos al centro, vamos ahora a coger el bus, que de hecho está aquí ya, y os sigo contando. Vale chicos, volvemos ya hacia casa, y nada, ya estamos pensando todo en frío, todas las situaciones en frío las estamos valorando, y lo que os decía, ¿no? Sí, lo que habéis visto en el vídeo antes, también has que he hecho tomando algo, me he pedido un colacao, que al final con el frío hacía calor, o sea, hacía frío, y entonces nos apetece algo calentito, y el colacao siempre es una buena opción, no estamos dando publicidad, colacao págame. Y nada chicos, pues eso, un examen malo tiene cualquiera, un día malo tiene cualquiera, no debemos valorar o cerrar las puertas a la hora de decir, ¡buah, ya está, qué mierda de carrera tal! No, joder, evidentemente siempre es culpa nuestra, no podéis echar la culpa al exterior, y esto ya no se aplica a los extranjeros, se aplica a toda la vida, ¿no? Pues cuando salga algo malo, cuando hay un problema en vuestra vida, aplicar el problema, o sea, o pensar que la culpa lo tiene alguien de fuera, una persona, una entidad, un acto, un acontecimiento o algo, ¿sabéis? La culpa es nuestra siempre, siempre está siempre que la culpa es vuestra, aunque no sea, pero así, solo lo que conseguiréis será mejorar, y mejoraros como persona y ser una mejor versión de vosotros mismos, que al final es el objetivo tanto de este canal, como de mi objetivo de filosofía de vida, y como el de mucha gente que sigue este canal. Entonces eso, chicos, pues eso, al final, lo que os digo, el examen más puede salir bien, más puede salir mal, no pasa nada, al final lo que os digo, en el caso de que suspendiera este examen, sería un examen parcial, entonces lo que implica es que, es lo que os he dicho antes, el examen de enero, en vez de hacerlo con tres temas de cinco, lo haría con cinco temas de cinco, pero bueno, joder, al final la vida está llena de retos, y más de los retos que hemos vivido en segundo de bachillerato, no hemos vivido ninguno, así que estamos más que dispuestos para poder conseguir pasar este examen, y sacar la nota que queremos, pero bueno, vamos a acabar el día ya, ha sido un día un poco raro, un poco feo, pero bueno, siempre tiene que haber días de todo, para poder valorar luego los días buenos, y nada, chicos, volvemos a casa, nos ponemos cómodos, terminamos de cerrar el día, cerramos el vlog, y ya nos vemos en el próximo vídeo. Chicos, ya estoy en casa, deciros que ha sido un placer tenernos aquí conmigo, ha sido un placer que estéis otra vez viéndonos, viéndome en el canal, siempre va a haber malos momentos, mejores momentos, pero tenéis que saber aprovechar y aceptar estos malos momentos, para luego aprovechar los buenos momentos y disfrutarlos al máximo, porque al final, si no, lo que vais a conseguir es que os amarguéis ahora, y os amarguéis los otros días, y también tenéis que estar atentos de que siempre podéis sacar aprendizaje de todo, cualquier cosa que os pase en la vida podéis sacar un aprendizaje, podéis echaros para atrás y decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿por qué ha pasado esto? Y a partir de ahí, entender por qué ha pasado, aprender de esa acción, y que no vuelva a pasar, ¿me entendéis? Chicos, no me enredo más, ya es tarde, ya está de noche, yo tengo sueño, y quiero dormir ya, así que, espero que os haya gustado el vídeo, chicos, dadle a like, suscribíos al canal, si no os has suscrito a la familia Notolia Student, la familia que lucha por sus sueños, y que, joder, no ponen las cosas de que, wow, tengo que ir a clase y tal, no, no, incluso yendo a clase, sigue luchando por sus sueños, y esa es la gente que yo quiero en este canal, la gente que no se queja, creo que te haya gustado el vídeo, un abrazo gigante, y nos vemos en el próximo vídeo, os vigilo, y haz el cambio, adiós.